El niño Simón nace en cada pequeño venezolano libre e impetuoso. Al igual que hace 200 años, están destinados a la grandeza y a la conducción de la patria. Bolívar lleva la luz y la energía por toda la nación. 24 de julio de 1783, natalicio del libertador Simón Bolívar. El niño Simón Bolívar